Haz parte de la Copa Tricolor jugando en Betplay.com.co Recarga tu cuenta y participa apostándole a la pasión de tu país Betplay, la jugada oficial de la Selección Colombia Autoriza con Juegos Es hora de partir la historia en la mitad para el duelo entre Colombia y Argentina Para que empecemos a comparar, vemos a nuestro técnico, el profe Carlos Queiroz Que tiene 6 títulos como entrenador Y por el lado de la Selección Argentina tenemos a Lionel Scaloni Que por ahora no ha ganado nada En cuanto a jugadores, nosotros tenemos a James y ellos tienen a Messi Nosotros tenemos a Falcao y ellos tienen a Messi Nosotros tenemos a Abios Quina y ellos solo tienen a Messi Aunque en los últimos duelos amistosos ellos nos han ganado Yo sé que esta es la ocasión para que la Selección Colombia se lleve el triunfo Y empiece con el pie derecho en la Copa América Esa es mi apuesta, cuéntanos cuál es la tuya en los comentarios Y nos vemos en las redes sociales deldeportivo.com.co www.eldeportivo.com.co